Esta mañana se ha celebrado la quinta matanza tradicional y la segunda sin plásticos organizada por el PSOE en colaboración con el Ayuntamiento de los Santos de Maimona. Una actividad que se frenó durante la pandemia del COVID pero que ha vuelto con una mayor respuesta por parte del pueblo. Las matanzas las llevamos organizando, esta es la quinta matanza que organizamos. Hemos tenido un parón en el año 2020 a causa ya conocida por la pandemia y entonces 2021-2022 no se ha hecho. Elaboración de migas, pruebas de chorizo y una gran garbanzada para todos los asistentes. Y luego cerramos con un cocido extremeño que no lo sacamos ya a la leña y se va haciendo ya a fuego lento. La habéis podido grabar, hay más de 50 kilos de entregarbanzos, costillas, tocinos. La verdad que salen más de 50 kilos de cocido extremeño, riquísimo. Una jornada llena de actividades y con un único objetivo, recuperar tradiciones e implicar a los jóvenes. Y que cada año se va a ir haciendo menos matanzas domiciliarias. Entonces para que la gente joven sobre todo, pues conociera todavía cómo se prepara el cerdo, cómo se despieza, cómo se embucha. O sea, porque luego siempre nos gusta comérnoslo a todos, pero hay que saber de dónde viene, cómo se hace, cómo se aline y cómo se prepara. Ahí.